Es exaltado Él es Señor Él es Señor Por siempre Él reinará Su creación En Él se gozará En Él se gozará Es exaltado En lo alto exaltado Es el Rey Cante de nuevo Es exaltado En lo alto exaltado Es el Rey Le alabaré Es exaltado Por siempre exaltado Y yo le alabaré Él es Señor Él es Señor Por siempre reinará Por siempre reinará Su creación En Él se gozará Es exaltado En lo alto exaltado Es el Rey Él es Señor Él es Señor Por siempre reinará Por siempre reinará Su creación En Él se gozará Es exaltado En lo alto exaltado Es el Rey Es exaltado Es exaltado En lo alto exaltado Es el Rey Bendito sea el Señor Dios poderoso ¿Quién fue? ¿Quién es y quién será? Bendito sea el Señor Dios poderoso Por siempre reinará Bendito sea el Señor Dios poderoso ¿Quién fue? ¿Quién es y quién será? Bendito sea el Señor Dios poderoso Por siempre reinará Por siempre reinará Hosanna 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 en las alturas Hosanna 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 en las alturas Y exaltado Señor Hosanna Señor Dios Hosanna Hosanna en las alturas Hosanna 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 en las alturas Hosanna 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 en las alturas Te exaltado Te exaltado Señor Te exaltado Señor Te exaltado Señor Te exaltado Señor Mi Dios Hosanna en las alturas Hosanna Hosanna en las alturas Hosanna cante Hosanna en las alturas Hosanna en las alturas Tu voluntad Tu voluntad o Kyle s noto H NAT veg Santo, Santo, Dios, canten, Santo, 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 Dios. Grande eres, pequeño soy, grande eres, pequeño soy, alabanzas Señor te doy, alabanzas Señor. Tú eres Rey sobre mi existir, tú eres Rey sobre mi, mi confianza la tengo en ti, mi confianza la tengo en ti. Santo, 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 Dios, canten otra vez al Señor. Santo, 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 Dios, canten, Santo, Santo, Dios, canten, Santo, 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 Santo Los hermanos cantemos, todos juntos al Señor. Dios, otra vez canten santo, 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 santo Dios. Y reconocemos Señor esta noche que eres santo, 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 el único Dios poderoso. Y nos inclinamos esta noche delante de Ti, abriendo nuestras bocas, diciendo, aleluya sea el nombre de nuestro Señor. Digno eres Señor de todo lo oro, alabanzas y gloria. Y pedimos Señor, lo más importante, que estés entre medio de nosotros esta noche. En poder Señor, te necesitamos más, aunque sabemos o entendemos. Oh Señor, Dios eterno, ten misericordia de nosotros. Donde hay corazones quebrantados, venga Señor y sánalos. Donde hay Señor, un hijo pródigo, tráigalo de nuevo a su redil, a su casa. Señor, donde hay uno que ni te conoce, que esta noche sea noche de salvación, de encontrarte por medio de Cristo Jesús. Y Señor, transfórmanos más y más en tu santidad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y santo, 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 Dios. Tú eres santo, 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 santo. Dios santo, 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 te adoro, reverente. Dios santo, 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 Dios. Amén, amén. Tomen asiento.